Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar de las geometrías básicas soportadas por POSGIS. Vamos a hablar de las geometrías del Open Geospatial Consortium y vamos a aplicar conceptos de simple, válida y geometría cerrada. La primera geometría que vamos a hablar es el tipo punto y multipunto. Estas geometrías son de dimensión cero. En ambas geometrías el contorno, es decir, la boundary, va a ser el conjunto vacío, es decir, no tiene boundary, las geometrías de dimensión cero. El único que puede tener el punto es simplemente que es una geometría y el multipunto le podemos preguntar si esa geometría es simple o no. Una geometría va a ser simple si no tiene ningún punto repetido. Veamos este ejemplo que tenéis aquí en la pantalla donde tenemos en la geometría en rojo un punto y en la geometría en azul un multipunto. Y si veis las coordenadas ninguna de las tres se repite. Luego este multipunto sería un multipunto simple. Daros cuenta que pone que no tiene restricciones de validez topológica. Dentro de las primitivas soportadas por posgis, las únicas que tienen restricciones de validez son los polígonos y los veremos después. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que podemos preguntar en posgis, pasarle una geometría, en este caso estoy pasando una geometría de multipunto, con coordenadas uno, uno, dos, cinco, uno, uno, dos, cuatro. Daros cuenta que he repetido el punto uno, uno. Luego si yo le pregunto a esta primitiva y le digo que me diga si es simple la dimensión y la boundary, me tiene que devolver el geometry collection empty porque no puede tener boundary, hemos dicho que no tiene contorno. Me va a decir que sí, que no es simple porque tiene un punto repetido y su dimensión va a ser cero. Pasamos a ver las geometrías de tipo line string. Las geometrías de tipo line string son geometrías de una dimensión. En principio aplicamos dos conceptos, simple y cerrado. Va a ser simple si no pasa el punto dos veces por el mismo sitio, es decir, si yo tengo una line string y paso dos veces por ese punto, ese line string no es simple. Si paso dos veces por el mismo punto, pero es el punto inicial y el punto final, se denomina una line string cerrada y sí que simple. El contorno de la line string van a ser siempre su punto inicial y final. Y en el caso de que la line string sea cerrada será el conjunto vacío. Y un anillo va a ser una line string simple y cerrada. Vamos a un ejemplo. Os paso una line string. Daros cuenta que empieza en el punto uno uno y termina en el punto uno uno y no tiene ningún punto repetido. Luego esta line string va a ser cerrada, pero sí que sería simple. Vale, le vamos a preguntar si es cerrada, le vamos a preguntar la boundary y le vamos a preguntar la dimensión. Recordad, es cerrada, no puede tener contorno, el contorno es vacío. Luego nos dice que el contorno debería ser un multipunto, pero en este caso vacío. ¿Por qué debería ser un multipunto? Porque tendrían que ser el inicio y el final. Le pregunto si es cerrada, me dice que sí, uno 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 y la dimensión uno. Aquí tenemos ejemplos, esta es una line string simple, esta es una line string no simple, pasa dos veces por este punto. Una simple y cerrada. Vale, veis que el punto inicial y el final es este de aquí. Y una no simple y cerrada. El punto inicial y el final es el mismo, pero pasa dos veces por este punto. En este ejemplo os voy a poner una multi line string. En la multi line string en la que tiene una line string que empieza en el cinco cinco y termina en el cinco cinco y no se repite ningún campo. Luego, ningún punto, perdón, luego esta line string es una line string simple y cerrada. Y esta cero diez cinco cinco diez diez cero y cero diez también es una line string simple y cerrada. Vale, entonces, si yo le preguntara me diría que es cerrada y simple. Cuando una line string, una multi line string es simple cuando realmente si tiene una conexión está conectado con el final y el inicio. Para que sea simple y para que sea simple y cerrada tiene que estar conectado el inicio y final de uno con el inicio y final del otro. Por esto este ejemplo de aquí es no simple y cerrado. Y si una de las dos es abierta, vale, pues es abierta y como una de las dos es no simple, es también no simple. Tiene que cumplirse que todas las line string que forman la multi line string tengan el concepto de simple o de cerrado. Todas, vale, en el momento una de algunas falle, pues deja de cumplir ese requisito. Vale, vamos a ver ahora las geometrías de tipo polígono. Son las geometrías por excelencia las que vamos a utilizar con los sistemas de información geográfica. Y aquí aparece el concepto de validez. Nosotros no podemos trabajar con geometrías que no sean válidas. Por lo tanto, tenemos que entender muy bien este concepto. La geometría de tipo polígono siempre va a ser simple y cerrada. Vale, luego estos dos conceptos ya los tiene. Y lo único que pueden ser es válidos o no válidos. Es una geometría de dos dimensiones y lo que tenemos que ver es si por dentro los anillos que forman el interior cumplen una serie de requisitos. Solo pueden, vale, no pueden haber anillos que se crucen y si pueden tocarse pero solo en un punto. Entonces, vamos a ver. Este polígono sería un polígono válido, por eso tiene un anillo interior. Este tiene dos anillos interiores que no se toca. Este anillo interior toca por un punto y estos anillos están conectados por un único punto. Luego serían geometrías válidas. Vamos a ver geometrías no válidas. El interior del polígono, este de aquí, es disjunto. Tocan un punto y otro punto y entonces este interior con este interior no se conectan. Esta de aquí nos dice que nunca pueden estar rodeados solos por puntos del contorno. Vale, por lo tanto, daros cuenta que el polígono sería esto y luego tendríamos una line string de puntos de contorno. Esto es un polígono no válido. Esta de aquí, el anillo interior intersecta con muchos puntos porque le intersecta con una línea y hemos quedado que solo puede interesar con un único punto. Estos de aquí sí que intersectan con un único punto pero hacen que este interior con este interior sean disjunto. Luego tampoco podría ser y estos no llegan a tocar. No pueden haber polígonos que no toquen. Vale. Vamos a ver las geometrías de tipo multipolígono. En las que, en principio, el interior de cualquiera de los polígonos que contiene, la condición es que no intersecten entre ellos. Y sí que puede interceptar pero en un número finito de puntos. Luego tampoco podría interceptar con una línea. Vale. Veamos, estos son polígonos válidos. Intercepta con un número finito de puntos. Intercepta con un número finito de puntos. Estos tenemos tres polígonos que no intersectan sus contornos entre sí. Estos, en principio, también intersecta con un número finito de puntos y no hay una intersección entre los interiores de los polígonos. Y estos, en principio, pues no tienen intersección entre los interiores de los polígonos. Darás cuenta que esto es un multipolígono. Por lo tanto, sí que puede tener dos polígonos que no toquen. Y los que no serían válidos como multipolígonos serían estos de aquí. No podemos tener dos polígonos que intersecten en su interior. No podemos tener dos polígonos que intersecten en un número infinito de puntos. Es decir, la boundary de los dos polígonos no puede interceptar. Estos de aquí, los puntos del contorno, están rodeados sólo por puntos de contorno. No podría ser. Y esta de aquí exactamente lo mismo. Intercepta en un punto pero también intercepta en una línea. Vale. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener claro cuando estamos trabajando con un sistema de información geográfica? Que nuestras primitivas van a ser puntos, multipuntos, líneas, multiline string, polígonos y multipolígonos. Los puntos, en principio, no tienen ninguna restricción. Los multipuntos pueden ser simples o no. Las líneas pueden ser simples o no. Y cerradas o no. Y los polígonos pueden ser válidos o no válidos. Con esto doy por finalizado mi objeto de aprendizaje. No. No.